de Corbera, formulada por don Óscar Uragburu, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Uragburu Alfa. Buenos días. Gracias, presidenta. Señorías, ciudadanía, el Grupo Parlamentario Podemos presenta esta moción proponiendo la creación de una comisión especial de investigación sobre el aeropuerto de Corbera, con la intención de arrojar luz sobre las circunstancias que han llevado a la situación en la que se encuentra hoy en día el citado aeropuerto. Estamos, una vez más, ante la fallida construcción de una infraestructura por parte del Gobierno del Partido Popular. No son pocas las situaciones semejantes a esta que nos estamos encontrando en los últimos años. El Auditorio de Portolumbreras, la de Saladona de Escombregas, incluso, el afer de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, donde queda evidenciado con claridad el fracaso de la gestión realizada por los responsables políticos del Partido Popular, algunos de ellos con altas responsabilidades en el Gobierno regional. Señorías, que tengamos una desaladora que no produce agua en tiempos de sequía y que nos va a terminar costando más de 600 millones de euros, una autovía que termina en un bancal o una autopista sin terminar, perdón, una autopista que tiene que ser rescatada porque nadie pasa por ella, un auditorio sin terminar y que ha costado 6 millones de euros y que para terminar no nos va a hacer falta otros 6 millones de euros, o un AVE que lleva 15 años sin llegar. A esto se le suma un aeropuerto que está terminado, que no es operativo y en el que ninguna compañía quiere operar. Esto, señorías, no es una discriminación histórica, como decía el señor presidente el otro día. Es directamente responsabilidad de la incompetencia de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, especialmente en la gestión de las infraestructuras regionales. Y hablamos de arrojar luz porque estamos ante una tramitación que en ningún caso se ha realizado bajo las debidas premisas de transparencia, pese a ser otra de las infraestructuras que supuestamente nos iban a colocar a la cabeza de Europa. Hablamos de falta de transparencia porque así lo ha hecho el Tribunal de Cuentas, que en su informe de las cuentas autonómicas del 2006-2007 reprochaba a la comunidad autónoma la falta de transparencia en lo que hacía referencia a la financiación de las obras públicas, citando expresamente el aeropuerto de Corvera. Reiteró la misma cuestión en el año 2008-2009 e idéntico reproche se contenía en el informe del año 2010-2011, en el que, además, añadió que ninguna referencia se contenía en las cuentas anuales con respecto al aval de 200 millones de euros que se dio a la concesionaria Aeromur ese mismo año. Aval que, por cierto, y según el propio Tribunal de Cuentas, supuso una alteración sustancial de las condiciones en que el contrato fue públicamente licitado, pues se trasladaba el riesgo financiero de la inversión de un concesionario privado a las Administraciones públicas. Tantos han sido los vaivenes, señorías, que nos vemos en la necesidad de exponer los principales hitos temporales que han marcado el devenir de nuestro aeropuerto de Corvera, para evidenciar la sin razón que siempre lo ha guiado, especialmente en la gestión del Gobierno de la comunidad. En la orden 1.252-2003, de 29 de mayo, el Ministerio del Fomento del Gobierno de España dispuso, entre otros extremos, a autorizar a la comunidad autónoma, fatídico día, la creación, la construcción del aeropuerto internacional de la región de Murcia y, entonces, estaba gobernando en Madrid el Partido Popular y, en la región, el Partido Popular. En virtud del anuncio de visitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el BOE, de 8 de junio de 2006, la comunidad autónoma convocó procedimiento para la contratación de la concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la región de Murcia, con una concesión de una duración de 40 años. Este contrato fue adjudicado por orden del consejero de Obras Públicas en el año 2007, siendo el concesionario el consorcio Aeromur, integrado por Caja Murcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cementos La Cruz, el Grupo Fuertes, el Grupo Montisa, Inoxa y Sacir, que tenía el 60% de la participación en el consorcio Aeromur, empresa que, al final, terminó construyendo el aeropuerto. Mediante resolución de la Dirección General de Aversión Civil del 3 de junio de 2008, se autoriza el proyecto constructivo del aeropuerto, que es aprobado por la consejería en junio de ese mismo año. El plazo de finalización en el año 2008 de las obras era para el 28 de enero del año 2012. En 2010, ante la ralentización de las obras y la supuesta incapacidad de la concesionaria para obtener financiación, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia avala un crédito de 200 millones de euros Aeromur para que pudiera acabar las obras. Ese aval fue convalidado por el voto afirmativo de 44 de los 45 diputados de esta Cámara. El acta de comprobación de las obras fue levantada el 28 de abril de 2012 y, a la vista de la misma, la Dirección de Explotación requirió a la concesionaria en dos ocasiones al no estar finalizadas las obras, el día 7 de mayo de 2012 y el 28 de julio de 2012, que es fecha en la que tenía que estar abierto al tráfico civil y a la explotación el aeropuerto. En julio de 2012, el entonces consejero de Economía y Hacienda, el señor Juan Bernal, requirió a la concesionaria Aeromur una garantía bancaria que asegurara el pago de los 182 millones avalados. En septiembre del 2013, el Consejo de Gobierno rescinde el contrato a Aeromur después de recabar un informe al Consejo Jurídico que ratificaba el incumplimiento por parte de la concesionaria y pedía, por tanto, la cancelación del contrato. El 26 de ese mismo mes, el director general de Transportes, el señor Antonio Sánchez Solís, hoy delegado del Gobierno, alertó a la Guardia Civil de que la concesionaria estaba retirando material del aeropuerto y entró en el mismo acompañado, escoltado por la Benemérita. Ambas partes se denunciaron mutuamente en los tribunales y reclamaron la llave del aeropuerto. Parece una película de berlangas, señores y señoras. La sala de lo contencioso en ese momento decidió que la constructora siguiera a cargo de las instalaciones mientras se resolvía el pleito. En diciembre del 2012, la ejecución del aval otorgado por el Gobierno regional a la concesionaria obligó a la comunidad autónoma a hacerse cargo, asumir la deuda principal de 182,6 millones de euros, más los intereses que a diario se siguen devengando por dicha deuda. En enero de 2014 –estamos terminando, estamos llegando ya al 2015–, el entonces consejero de Presidencia, el señor Manuel Campos, negoció con Bruselas la concesión de un crédito participativo de 170 millones de euros a Erumur. En ese momento, ambas partes dejaron en suspenso los litigios que estaban impuestos mutuamente. En 2014, en enero, el consejero de Hacienda reclamó a Erumur, una vez más, el pago de los 182,6 millones de euros y, en febrero, el Consejo de Gobierno anuló esa misma reclamación administrativa de exigir la deducción a Erumur. Estas son actuaciones del Gobierno de la región de Murcia. Reclama y, un mes más tarde, retira la reclamación. El 14 de noviembre de 2014, el Consejo de Gobierno autorizó a Manuel Campos para negociar la devolución del aval de 182 millones de euros. Y el 24 de noviembre, diez días más tarde, presenta al señor Manuel Campos su dimisión por discrepancias con el entonces presidente de la comunidad, al sentirse desautorizado cuando se disponía a emprender las negociaciones con Erumur. A raíz de este hecho, en diciembre de 2014, la Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras remitió una denuncia a la OLAF, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, sobre la base de la ilegalidad de toda la ejecución de los avales, exigiendo a las autoridades europeas que plantearan la recuperación de los fondos malversados y planteando la necesidad de una denuncia contra el Tribunal de Competencia, porque evidentemente el apoyo público, como ha ocurrido en otros casos de aeropuertos europeos en Polonia, el apoyo público a una entidad privada en un momento en el que el comercio es de libre competencia, concurría en una ventaja competitiva de Erumur frente a sus inmediatos competidores, en este caso el aeropuerto de San Javier y el de Alicante. Esta denuncia a la OLAF, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ha sido admitida a trámite, por si no lo sabían, señorías. El 29 de mayo del 2015, el Gobierno regional retiró oficialmente a Erumur el permiso para gestionar el aeropuerto internacional de la región de Murcia y, en junio, según informe del Consejo Jurídico, se extiende la certificación del aeropuerto de Corbera, que tendrá que empezar desde cero toda su tramitación. Hace una semana nos enteramos en prensa publicados los datos de liquidación de la concesionaria, los equipos, las instalaciones y el valor de todo lo que hay dentro del aeropuerto. Por tanto, la propia comunidad autónoma, con este hecho, reconoce que renuncia a la devolución del aval del dinero público. Señorías, empezamos hablando de una obra pública financiada con inversión privada y hemos terminado hablando de un aeropuerto cerrado e inútil, financiado con dinero público. ¿Cuántas veces se nos ha mentido en esta misma Cámara? ¿Cuántas veces desde esta misma tribuna se ha dicho que el aeropuerto de Corbera no iba a costar ni un euro a la ciudadanía de la región de Murcia? ¿Cuántas veces se nos ha dicho y se nos ha intentado vender las bondades del modelo de colaboración público-privado para la construcción y explotación de infraestructuras? Tantas veces, señorías, que nos preguntamos si ese modelo de colaboración público-privado no es sino que el gasto y las pérdidas se socializan y las tiene que pagar el sector público y el beneficio, como siempre, se lo tiene que llevar el sector privado. Decía el señor Valcárcel, presidente de esta comunidad, un 21 de junio del 2001, del 2011, perdón, en su discurso de investidura, hoy ya nadie duda que el aeropuerto internacional de la región de Murcia ha sido y va a ser uno de los pilares del desarrollo autonómico durante los próximos años. De lo que no le cabe ninguna duda a nadie, señorías, es que, una vez más, nos va a tocar a la ciudadanía de la región de Murcia pagar una obra, pagar unas infraestructuras que no eran necesarias, que formaban parte de las ideas megalómanas del anterior presidente del Gobierno. De lo que nadie duda hoy en día es que el aeropuerto que se nos prometió y que nos decían que no iba a costar un solo euro, vamos a tener que pagarlo entre todos y entre todas. Señorías, a esos 182 millones de euros hay que sumar los 32 millones de euros que se desembolsaron en su día para construir los accesos, los 36 millones de euros que hay que pagar a ENA por abandonar el aeropuerto de San Javier, además de las expropiaciones de terrenos que no serán en ningún caso inferiores a los 25 millones de euros. Son casi 300 millones de euros lo que ha costado del horario público la aventura del aeropuerto, 300 millones de euros. Y todo esto no es, desde nuestro punto de vista, sino un auténtico despropósito, una película de Berlanga, esa visita en la que el señor ahora delegado del Gobierno iba escoltado por la benemérita pidiendo las llaves del aeropuerto. Señorías, surrealista. Situaciones, señorías, que serían cómicas si no nos tuviera que tocar a todos y a todas pagar esa cantidad ingente de dinero. Bueno, ya hemos olvidado que se hablaba de la creación de mil puestos de trabajo, señorías. Se hablaba de unos cursos de formación coordinados por el Ayuntamiento de Murcia, con un presupuesto de más de medio millón de euros. ¿Qué ha pasado con esos cursos de formación? Hubo ciudadanos y ciudadanas que pusieron dinero para realizar esos cursos de formación. ¿Dónde está ese dinero? Esta Cámara tiene no ya la facultad, tiene la obligación de investigar cómo se han podido dar tal cúmulo de despropósitos, cómo se ha permitido que las arcas públicas terminen financiando –termino enseguida, presidenta– una obra de tal calibre, limitando la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma y detrayendo tan ingentes cantidades de dinero de otras partidas que serían importantísimas para superar el problema de la crisis en la región de Murcia y superar la situación de cambio de modelo productivo que requiere esta región. Hasta que no seamos capaces de comprender cómo se han producido estas situaciones, qué comportamientos las han permitido y, cuando no, alentado, qué mecanismos de control han fallado o han faltado y qué relaciones hay detrás de las ingentes transferencias de dinero público a financiar proyectos privados, hasta que no seamos capaces, señorías, de conocer y hacer posible de conocer y profundizar e investigar todas estas circunstancias, no seremos capaces de evitar que se puedan repetir en el futuro. Por todo ello, señorías, creemos que es imprescindible crear esta comisión especial de investigación y esperamos su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Uralburo. En el turno general de intervenciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor López Pagán. SEÑOR LÓPEZ PAGÁN. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días al presidente del Consejo de Gobierno y a los miembros que me acompañan. Sí, la realidad es que nos parece conveniente la petición de creación de una Comisión Especial de Investigación respecto del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, por la importancia de la infraestructura y por las consecuencias nefastas que ha tenido la gestión que los sucesivos gobiernos del Partido Popular en esta materia. La historia del aeropuerto es la historia de una chapuza política, económica y social, que será probablemente estudiada como el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se rigen los intereses generales. Seguro que habrá algún día alguien que lo contará. Una historia plagada de errores, de errores de bulto, de errores de bulto que han perjudicado gravemente la viabilidad del aeropuerto y, lo que es peor, han perjudicado a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia y a las arcas regionales. Señorías, el aeropuerto, se ha dicho aquí, se adjudicó en el año 2007. El plazo para que se iniciaran las obras, que se inició como tal en el año 2008, debía haber dado como consecuencia que el aeropuerto estuviera construido y funcionando en el año 2010. Estamos en el año 2015 y todos sabemos que aquí no ha volado ningún avión, excepto los que han hecho pruebas para ver si estaba el aeropuerto bien. Seis millones y medio de pasajeros decían en el quinto año que no necesitarían ayudas públicas para construir el aeropuerto, cursos de formación, como bien se ha dicho aquí, que no sabemos a quién han formado, sanciones por incumplimientos que no se han recaudado, prórrogas indebidas en las obras de forma injustificada. Una situación como la del aeropuerto de San Javier, que no se ha resuelto tampoco. Cada decisión que se ha ido tomando por parte del Gobierno ha ido empeorando la situación. No hay ninguna decisión que no haya metido al aeropuerto y todo lo que tiene que ver con el interés que la región de Murcia representa en peores situaciones. Este grupo parlamentario, hoy, en esta legislatura y en la anterior, apoyó el aeropuerto de Corvera. Sí creíamos que era una infraestructura necesaria. Nosotros dijimos titularidad pública y gestión pública, pero se optó por un modelo combinado público-privado. Nunca hemos estado en contra de la infraestructura, pero sí, desde luego, de la gestión que se ha hecho en ella. Desde el momento en que esto es así, se producen decisiones absolutamente contradictorias, permanentemente. Una resolución del contrato que nos hizo todavía mataño, para luego querer negociar con la misma empresa a la que se le había agredido y se le había quitado el contrato. Se pretendía recuperar, lo ha dicho el señor Urralburu, el dinero que habíamos asumido con el préstamo. Y también se desdijo el Gobierno de la región, amparando, dicen por aquí, amparando a la empresa privada. Ninguna de las decisiones, insisto, ha sido buena. Todas las decisiones han empeorado la situación. Es una auténtica chapuza. Y ahora se nos habla de la liquidación del aeropuerto. Y tampoco tenemos en este momento ninguna información. Señorías, es efectivamente conveniente esta comisión de investigación porque, aparte de esta gran chapuza, lo que se ha demostrado aquí es la falta de capacidad de poder transmitir a la ciudadanía la información adecuada. En esta Asamblea se ha negado la información. En la anterior legislatura incluso un consejero se permitió decir que no se fiaba de los diputados para darnos la información de lo que estaba pasando en la Unión Europea cuando se tramitaba un préstamo participativo, que no se fiaba de los diputados por la misma confianza que tenemos nosotros en su incapacidad para resolver esta situación. En la Cámara parlamentaria no se puede tener información para que podamos conocer cuál es la situación del aeropuerto de Corvera. Eso fue así. Y así sigue siendo, porque nadie ha comparecido para explicar, señor consejero, me aprovecho que está usted aquí, para que usted, por petición propia, no dijera qué está pasando con el aeropuerto de Corvera. Al menos tenga usted ese interés. Pues yo no tengo constancia de esto, pero, señor consejero, adelante con ello, adelante con ello. La comisión de investigación va a ser mejor todavía, porque vamos a analizar el pasado, vamos a analizar qué se ha hecho mal sin ninguna limitación. Y, además, para nosotros, señor Urralburu, también la comisión debería servirnos para saber qué ha pasado, que se depuren responsabilidades políticas y también que sepamos definitivamente en qué situación estamos en el presente para poder tomar las mejores decisiones, porque ninguna de las anteriores ha sido correcta para los intereses de la ciudadanía de la región de Murcia. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. SEÑOR FERNÁNDEZ MARTINEZ. Buenos días, señora presidenta, señor presidente, señores consejeros, señorías. En primer lugar, agradecemos al Grupo Parlamentario Podemos ayudarnos a cumplir los acuerdos firmados con el Partido Popular el día 22 de junio del 2015 para la investidura del presidente de esta comunidad autónoma, en el que se pactó, entre otras, la creación de la presente comisión de investigación, pues considerábamos de vital importancia que los murcianos conocieran el grado de responsabilidad y de gestión llevado sobre este asunto. Consideramos que, si existiera una verdadera separación de poderes, estamos seguros de que no hubiera sido necesaria crear esta comisión de investigación, pues seguro que la Fiscalía ya hubiera iniciado las actuaciones para depurar, si las hubiera, las responsabilidades penales o civiles. Recordamos que el señor Bancárcel aseguraba que en esta infraestructura no costaría un euro a los murcianos, puesto que su realización y gestión estaría en manos privadas, menos mal. Tendremos que saber por qué los socios de Aeromur a la Sazón, SACIR, Grupo Fuertes, CAN, Caja Murcia y los nombrados por el señor Urrarburo, en su momento no firmaron el aval y requirieron que fuera la comunidad autónoma quien garantizara la operación del préstamo solicitada. ¿Acaso era una operación premeditada para que, en el momento de que no fueran bien las cosas, dejar de pagar y no asumir el pago de la misma? Como aparece en prensa, las relaciones personales entre el señor Bancárcel con Luis de Rivero, Tomás Fuertes, Carlos Egea, Ángel Martínez eran algo más que relaciones institucionales, pues en las bodas de sus hijos, de los dos primeros, estaban invitados todos ellos. Esperamos que lo privado no interfiriera en lo público. Curioso, al menos, que las negociaciones para el cierre del aeropuerto de San Javier y traspaso de las operaciones civiles se hiciera una vez finalizado Corvera, y no previamente al inicio de las obras, como debería haber hecho un buen gestor. Se dio lugar a la construcción de una segunda pista en San Javier, además de la modernización y ampliación de las instalaciones, apenas dos años antes de terminar Corvera con un coste de 70 millones de euros. Evidentemente, las negociaciones con AENA han sido difíciles de explicar y entender, sobre todo por los ciudadanos de San Javier, los cuales van a perder parte de la actividad y posible desarrollo de su municipio con el traslado de la actividad a Corvera. Tener en cuenta que tendremos que devolver los fondos destinados a la Comunidad Económica Europea para ampliación realizada, estimados de unos 10 millones de euros, minucia frente a los 200 del préstamo, más seguro que nos faltan algunas más para su puesta en marcha, pues seguro que cuando comience a operar serán necesarios otros cuantos millones de euros. El aeródromo de San Javier fue calificado como infrautilizado el 14 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Cuentas de la UE. La institución denunció la incoherencia entre Administraciones con un ministerio de fomento, invirtiendo grandes cantidades en la ampliación del aeropuerto de San Javier, al mismo que desde Murcia se promovía la construcción de uno nuevo, que según su proyecto tendría capacidad para acoger a más de cinco millones de pasajeros en su apertura, cifra que llegaría a cerca de nueve millones tras una primera ampliación en 2015, menos mal que no se ha realizado, y a más de catorce millones en 2030. Recordamos que el aeropuerto de San Javier durante el pasado año recibió un millón, no llegó al millón cien mil pasajeros en el 2014. Como se conoció esta semana por la prensa del aeropuerto de Ciudad Real, la oferta recibida ha sido de ochenta millones de euros, después de una inversión realizada de cuatrocientos cincuenta millones. ¿Debemos de repetir este dislate, señorías? En definitiva, señorías, que esta obra realizada entre distinguidos empresarios de nuestra comunidad la vamos a pagar entre todos los murcianos, y estoy seguro que a la sanción su coste no bajará de trescientos cincuenta millones de euros, unos doscientos treinta euros por habitante de la región de Murcia, contando niños y ancianos, suponiendo que los costes no se incrementen con partidas pendientes de realización o deterioro desde su finalización hasta hace casi tres años. Por supuesto, Ciudadanos apoyará la creación de esta comisión de investigación, aun a sabiendas que no podemos retornar a la región de Murcia al coste de esta infraestructura y esperando que no se quede como un gran secadero de pimientos, opción nada desdeñable, aunque eso sí, un poco cara. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jodar Alonso. Señora presidenta, señoras y señores diputados, querido presidente, consejero, consejera, muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestar la conformidad del Grupo Popular en la creación de la comisión de investigación sobre el aeropuerto de Corvera, y por tres razones fundamentales. La primera de ellas, evidentemente, porque la creación y funcionamiento de esta comisión forma parte del pacto o acuerdo de gobernabilidad y buen gobierno suscrito entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, en cuya génesis tuve el privilegio de participar. En segundo lugar, por el convencimiento de la necesidad de dar cumplimiento al criterio de transparencia, porque es un deber que a todos nos obliga y porque es una exigencia de la ciudadanía a la que tenemos que dar cumplimiento. Y la tercera razón estriba en que el resultado de los trabajos de la comisión, de ese resultado saldrá la tranquilidad para todos de que el expediente de concesión del aeropuerto de Corvera sea hecho con total observancia de la legalidad, acogiéndose al procedimiento correcto y que las incidencias provocadas únicamente por los incumplimientos reiterados de la empresa adjudicataria han sido abordados con los más elementales criterios de prudencia y buscando siempre la mejor solución al problema. Desearía que lo que acabo de manifestar fuese hubiese sido suficiente para expresar la posición de mi grupo en este asunto. Pero las menciones que se contienen en el cuerpo de la moción, las que se han expresado desde esta tribuna hoy, relativas a despilfarro de dinero público, incompetencia en la gestión, y lo que es más grave y aún temerario, hacer alusión a posibles actuaciones delictivas, me obligan a hacer determinadas puntualizaciones. La primera de ellas es que el aeropuerto de Corvera es una infraestructura en la que todo el mundo coincide que era útil para la región de Murcia e incluso hasta necesaria. Me llama la atención que el Partido Socialista, que aquí ha vuelto a reiterar su apoyo, que lo manifestó en el Pleno en el que votó a favor de la concesión del aval, pues en otros momentos hemos visto en esta Cámara destacados miembros del grupo socialista decir que no hacía falta un aeropuerto en Corvera, sino que era suficiente. Incluso mostraban los carteles poner en el aeropuerto de Alicante, aeropuerto de Alicante-Murcia. Son incoherencias que nunca podremos entender. Por lo demás, señorías, la concesión del aeropuerto de Corvera fue sometida a un proceso, a un procedimiento de licitación con arreglo a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. Esto no cabe la más mínima duda. Y contando con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, como no podía ser de otra manera. Y se hace tras la elaboración por parte del Gobierno regional de un plan director que se somete a la aprobación del Gobierno de España del Ministerio de Fomento, que se toma seis meses para que sus técnicos analicen y aprueben ese plan director. Posteriormente, se adjudica a la sociedad Aeromur, 66% SACIR, y un 34% compuesta por empresarios murcianos o empresas directamente relacionadas con esta región. Y es de suponer que los trámites seguidos en la mesa de contratación fueron correctos ante la ausencia de reclamaciones o recursos. Las complicaciones vienen después, cuando SACIR manifiesta dificultades económicas para poner en funcionamiento el aeropuerto. Con la finalidad de facilitar esa puesta en funcionamiento tan necesaria para la región de Murcia, esta Cámara –y se ha dicho aquí y está admitido– en sesión plenaria del 16 de diciembre de 2009 autorizó la concesión de un aval de hasta 200 millones de euros a la empresa adjudicataria. Y no sería tan descabellada esa concesión de ese aval cuando gozó del voto a favor del Grupo Popular, del Grupo Socialista y solamente con el voto en contra del Grupo Mixto. Es decir, que la totalidad de los diputados de esta Cámara, excepto uno, votaron a favor de la concesión de ese aval. Esta medida, el aval, podrán cualificar las subseñorías hoy y a toro pasado como acertada o desacertada. A toro pasado es muy fácil enjuiciar los acontecimientos. Pero, a juicio de todos los diputados, menos uno, era lo mejor que se podía hacer en ese momento para posibilitar la puesta en funcionamiento del aeropuerto. A partir de ahí se encadenan una serie de incumplimientos sucesivos por parte de la empresa concesionaria que hacen que se ejecute el aval al Gobierno regional y que tras multitud de intentos infructuosos por conseguir un acuerdo que pudiese posibilitar la puesta en marcha del aeropuerto, pues al final no se pudo encontrar esa solución y desembocó en lo único que podía hacer ya en este momento el Gobierno regional, que es resolver el contrato, cosa que ya se ha hecho. Por cierto, que la única cuestión que imposibilitó ese acuerdo era la prestación de garantía por parte de Aeromur. Tengo noticias de que un reciente auto de la sala de lo contencioso administrativo ha desestimado la pretensión de Aeromur en una solicitud de medidas cautelares de no prestar esa garantía. Los tribunales le obligan ahora a Aeromur a prestar precisamente esa garantía. No iría tan desacertado el Gobierno regional en sus posicionamientos. Resolver el contrato, no hubo más remedio, y sacarlo nuevamente a licitación. Eso tiene dos funciones principales. La primera, posibilitar la puesta en funcionamiento del aeropuerto. La segunda, que la nueva empresa adjudicataria se haga cargo del préstamo que tuvo que solicitar el Gobierno regional para hacer frente al aval. Es decir, en la misma pretensión de los murcianos y las murcianas no les cueste dinero la construcción y la puesta en funcionamiento del aeropuerto. Un aeropuerto que, como dicen, estaba sobredimensionada sus posibilidades, que si era rentable o no era rentable. En un momento dado, el aeropuerto de San Javier tuvo hasta dos millones de pasajeros con todas las limitaciones. Los estudios sobre viabilidad, así lo decían, si queremos saber más que los técnicos, es una posición meramente política. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, ni más ni menos. Por favor, vaya terminando, señor. Muchas gracias, señora presidenta. Termino enseguida. Los que estamos familiarizados con la gestión pública, con los expedientes de contratación en cualquier Administración, sabemos que de vez en cuando nos encontramos con incumplimientos de las empresas adjudicatarias. Sabemos que cuesta muchísimo trabajo reconducir estos temas que muchas veces se consiguen y no se consiguen. Estos incumplimientos se audizan en momentos de crisis como el que padecemos, lógicamente. Muchos de estos asuntos que a todos nos han ocurrido en las distintas esferas de la Administración o no se conocen o pasan desapercibidos o simplemente se olvidan. El que nos ocupa ha tenido y tiene la trascendencia que tiene, indudablemente, por la importancia del proyecto y por su magnitud económica, no por incompetencias, no por negligencias o por cosas más graves y, como digo, temerarias y atrevidas que se han dicho aquí esta mañana. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Jógar. SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues entonces, por unanimidad, se creará una comisión especial de investigación sobre el aeropuerto de Corvera. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Moción sobre adopción…